Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge Una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y me quite de sufrir Urge Que me despierte Con un beso enamorado Que me devuelva El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir Música Música Urge Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y me quite de sufrir Música Urge Que me despierte Con un beso enamorado Que me devuelva El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir Música 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 Música